lo van a ver Enrique ahí está ahí está que se meta para adentro no ve que si lo ven vamos a buscar problemas todavía pregunta porque todavía pregunta no ve que si Darko y Olga me vieran con usted quien nos va a armar yo digo que yo me fuera con usted usted quiere que yo tenga problemas con Darko porque yo dije que yo me puedo esconder usted para allá y yo quiero esconder ellos no van a entender que vamos a buscar siembras ellos van a empezar a empezar otras cosas y como no voy a esconder si no me voy a esconder si no me voy a esconder si no me voy a esconder ay carmel usted como a ver que no me va a hacer Darko imagínese me ve ahí me ve que en usted ese hombre va a pensar ¿sabes qué cosas? y cosas que ya no vienen al caso pero yo con usted nada que ver que piense que piense no moleste si yo no puedo estar viviendo amargado en mi casa ay como serio yo no quiero buscar problemas con Darko porque yo a él lo amo ya se lo dije a usted y se lo voy a ver hoy mañana y siempre miren amor que no está yo lo sé yo lo sé pero ya déjeme decir cosas así tanuelo ya compórtese ya olvídeme ya cuente caso que no me conoció que solo son unos amigos ¿no es que es? mira mamá nada porque el sangre dulce se lleva ahí por si pero es para el niño yo dije va para dormir dice ay no carmelo y entonces ahí me quede pensar vivo y dije yo ay yo me alegre y el corazón me llegó hasta que mentalidad y me rebotó de vuestra corazón carmelo ya contrólese ya vamos ya pues solo dígame a donde encontrar eso miren no ver entonces no vamos junto como hay que dejar uno para ver juntos pero como se le ocurre pero como en camino se encuentran amigos chica 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 Esto me preocupa bastante. No sé nada, no de mí me pregunto yo. ¿Dónde? Sí, la mera verdad es que nadie conoce a nosotros, que nosotros estamos viviendo acá. Alcalán que la Olga llegó a ver el niño, me dice, mira, la Olga. Ya sabía que llegó Olga a ver el niño. No viene a visitarnos. Me pregunto yo, ¿de dónde andará? Aquí nadie nos conoce. ¿Será que anda buscando algún trabajo? Bueno, me imagino, las piquitas que pasó cada vez en la noche. Tal vez eso andará haciendo, me imagino. Pero lo que ha hecho, realmente no me agrada. Vamos a dejar el niño y eso aquí. Esto sí me preocupa bastante. Yo creo que viene del agua para que no se haya mojado el vino. que sobreje. Sí. Alcalá. Pero no se ha quedado, porque aquí no se ha quedado antes. Mire, Carmelo, le dije que vamos a hacer esa amistad, así que ya debe estar haciendo cosas que en los dos. Sí, yo la quiero mucho, yo sé. Ya, Carmelo, ya a mí ya déjame ir en español, yo le dije que yo por último lo siento, yo también sé a nada. Imagínense de tanto platicar con muchas, estamos citando ya las plantas que llevo para el niño. Sí, definitivamente. Sí, pero la planta, usted no, usted es sangre amarga. Y entonces yo allí mencioné su corazón. Usted es sangre, permiso. No, sigamos con esto. Yo amo a Darwin y Darwin. Ahora se quedan mirando en mi mente, mi voz, mi trompita en lo Darwin. Siento. ¿Quién me está mencionando a Darwin? Porque lo amo. ¿A mí? Sí. Vamos a dejarme ir en usted. Ay, yo dije que a mí erróneos. Mira, mi princesa. ¿Qué pasa? Por ahí a vos en su vidro, usted lo venía. Déjame en paz, Carmen, déjame ir en paz. Yo la quiero mucho. Pero yo a usted no. Sí, yo dije que... Mira, Dios. Es que no, me está tocando esto ya. Sí, mire, en el corazón me pone la mano. Más dolorido me deja vivir. Ay, mire, Carmen, es que gana usted con no dejarme vivir en paz. Que sea tan abortivo. No, tío, a mí no la tiraste. Qué tío, ahí está. Ay, qué... Ay, sí. No habrá tratamiento. Aquí está. ¡Él está me tocando! No, se voy a salir. Sí, ahí se me puede. Y ahí, se me está leído. Sí. ¿Qué? y no me estés tocando que me escuchan esto estos dos son los de par de tordos que tordos los van a hacer estos los van a hacer estos ahí te lo bañé mire pues que tordos los van a hacer estos los van a estar aquí una puchica sin piedra esa no es mi no tiene ni idea pero mire yo no sé que es lo que pasa que es lo que realmente existe entre ella y ella ni uno es para él ni uno es para uno ni el otro es para el otro y a la definición hasta Darwin también nadie no vio como le sigue y mentira pero si quiera ahora que manda más de todo esto si quiera por eso debería buscar tener otra persona una maitra pero una maitra soltera si quiera que eran unos quince hijos pero soltera pues si soltera y que eran unos quince hijos que eran unos quince hijos un rato no lo sigue pero que estuviera sola una maitrona pero se agarra la pegatura pero si se agarra... una maitra... le da una maitra... le da una maitra... ¡Jajaja! 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 Miren, Juanquilla. Voy a golpeárselo ahorita. Ahorita, de acuerdo al plan, tenemos... De acuerdo al plan, le tenemos... Tenemos una manga redonda a la nueve y a mi capataz. Ay, perdón. El capa. Perdón, tenemos en manos al capa. Y si no pues, si no capa, lo capamos nosotros porque si no lo capamos, le va a caer esta hacha. Nada, no es colino. Hachete. Ah, no es machete. Bueno, no es colino. Pero bueno. Vamos. Si él no hace, puede perder en el trabajo la novia. oye. No, si yo... Yo siento que Menchito como dicen ustedes. Yo no amo. Él va a quedar como en la luna. No, no. No, Menchito. Así es lo que viene. Ah, Menchito, yo quisiera quitarle si quisiera. Lo de una cena. No, Menchito. No, Menchito. ¿Quiere va a casar conmigo o qué puchica? No, porque... No, porque... Usted es muy loco, usted me casara. Usted es muy loco, usted me casara. No, 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 no. Ay, disculpe. Pero eso es súper bueno. Como usted está haciendo manisa a mí, señor. Ahorita todo eso me anda más. Ahorita. 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 Mejor va. En la andada. Algo. Tienes que pasar. ¿Y por qué dice? Ah. Porque ya sabemos. Ya dime. Tanto que le pedí que cuando camináramos, pues... Yo. Yo pasar a usted y si quería me saludar y no, no. Pero eso es que andáis solo encima, ¿no? Sí, sí, mi carneto. Que le me está tocando, ¿me está diciendo? Sí. Que veje usted. Yo ya le dije que no. No, no me está tocando. Ay, carneto. Agate para, carneto. Ay, carneto. Y para aquí. Compórtese ya, Carmelo. Pues. Yo le dije que si era una oportunidad. Que así. Yo ya le dije que no, Carmelo. Yo no voy a pensar más en otro hombre que no sea Darwin. Yo a él lo amo. Recuerde. Y por qué. Yo lo amo a Darwin. Ya déjeme en paz, déjeme en paz. Déjeme en paz, Carmelo. No. Porque yo soy una mujer feliz, Dios. Déjeme en paz. Déjeme en paz. Déjeme en paz, Carmelo. Ya suélteme. No. Sí, no. No, no me voy. Derejeme en paz. No, no me voy. Ya está el cipultillo. Y Darwin trabajando allá. Ay, diré. Sí aquí. Pero bien, ¿sabéis? No, 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 me voy. Está extraño. Y Darwin, miren. Ve que engancharlo. Ay, caruense. Pero ahí está Darwin. Ya sí. Véngase, Carmelo, lo va a ver, véngase. Véngase, lo va a ver, lo va a ver, ¿sabes? Imagina el gran problema que me va a estacionarme. ¿Cómo es un problema? Como recuerda, es camino. Sí, es camino, Carmelo, pero ¿cómo va a crecer? Que se venga, le digo, no ve que lo van a ver. Lo va a ver, ¿verdad? ¿Y qué tiene? ¿Qué no va a ser? Tiene el objetivo, por favor. No, por favor. No, mejor que no, por favor. Yo dije, va a ser usted. Oye, dame la oportunidad y... Yo no, Carmelo, oportunidades no, le puedo dar oportunidades. Dime, la gente que necesitaron la mandita, la luz de petón y ya está listo. Con eso, ay, sí, eso es lo que quiere, Carmelo. Con esas condiciones, le doy la mano, pero ya déjeme en paz, ¿no? Está bien, ya. Vaya, sí, con eso, con darle la mano, con darle la mano, usted, pues... Vaya ya, con darle la mano, este sí, Carmelo, pero ya aquí, esa es la condición que usted me deja ir en paz, pues la verdad ya... Usted, Carmelo. Ya, Carmelo, controle. Sí, no, ya está bien, pero es que lo que hizo, ya no hay. Sí, son suavecitas, eso ya lo sé, ya lo sé, Carmelo. Ay, sí, sí, son bonitas ellos. Sí, pero hoy día... Sí, pero hoy día... Sí, 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 pero hoy día... Yo veo que es pequeño en el centro. ¿Ya vienen de abajo? ¿Sí? ¿Ya vienen de abajo? Sí, sí. La menina casi está preparándole la cena. Sí, ya, ya. Nosotros lo hago. Y si es que ya es que la mancera. La verdad, no hay nada. Por ahí. ¿Para qué en la casa estaba preparando la cena? No, como... No está. No está en casa. Bueno, nosotros somos sus amigos. Como la vamos a ver nosotros. Como la vamos a andar viendo. Ni que hayamos pasado por la casa para verla. Qué bonita tan suave. No es bien chiquita, pero bien suave. Bien grande. Nosotros no le hemos visto. ¿Cómo, Carmelo? Si usted tanto que me ha marcado la vista. ¿Cómo? Porque yo la quiero mucho. ¿Se acuerda la última vez que yo le pedí de favor que se encontrara ni me saludara? Porque yo no quiero problemas. Y yo dije que la quiero mucho. Sí, pero yo no, Carmelo. ¿Se acuerda que me dijo que me iba a dejar vivir en paz? Yo veo que no está confiando Carmelo. Pero como recuerda que hay veces que se sobrepasan con ella. Y yo también la quiero mucho. Pero si así le pasa a usted y nunca va a tener una vida estable entonces. Pues no. Entonces yo le voy. Ahí cuídese. Vaya pues, que le vaya bien. Espero no me ande molestando ya. Porque me vuelve también. Bueno, ella es la casa de estar ella porque cómo va a andar. Ahí está. Ahí está. Hola, mi amor. Ahí está. Hola, mi amor. Ahí está. ¿Y a dónde andabas? Y es el saludo que me da pues. Ahí está.